¿Cómo sigue el paro de camioneros? La población chilena atemorizada por el aumento de la delincuencia y los homicidios. Un robo a Mario Marcel. Se reviva también la denuncia contra Boric por acoso. Vendedores ambulantes descontrolados. Las zonas de mayor tasa de homicidio en nuestro país. Descontrol en el centro de Santiago. ¿Marcará esto el fin de iras y hasler? Y vamos a ver cómo continúan las protestas en China en contra del régimen comunista. Bienvenidos a una nueva entrega del Baquedano Central. Mi nombre es Catalina Igor y volvemos con las noticias que marcan esta jornada. Antes de comenzar con esta entrega queremos enviar un especial saludo a todos quienes han adquirido el tazón del gran general baquedano. Ya que gracias a su aporte y de quienes lo hacen de manera voluntaria también a nuestro canal, podemos seguir difundiendo el periodismo de una manera libre. Y por supuesto también agradecer a todos ustedes que aportan difundiendo nuestra información, compartiendo y comentando. Como equipo del Baquedano les decimos muchas gracias. Vamos a ver a continuación el repaso entonces de las noticias del día. Que se han acumulado también con algunas del fin de semana, como buen día lunes. Hoy ya 28 de noviembre, a punto de cerrar este mes. Un robo a Mario Marcel ocurrió este domingo, donde el ministro fue víctima a uno de los tantos robos que afectan a los chilenos día a día. Este domingo en el sector céntrico de la capital, donde rompieron vidrios de su auto particular y sustrajeron objetos personales. Este domingo en la noche también se registró un asesinato en la comuna de la Florida, después de que un delincuente de 14 años disparara a un joven de 24 años que salía de su residencia en dicha comuna, recibiendo al menos 7 disparos en su abdomen. Cabe mencionar que a raíz de este hecho se identificó al homicida, quien se encuentra detenido y tendría nacionalidad colombiana y se encuentra, como denominan las autoridades, en situación migratoria irregular. Por otra parte, durante la mañana de este lunes se alertó por la presencia de un aparente artefacto explosivo en Providencia. Finalmente la fiscalía confirmó que si se trataba de un explosivo, sin embargo este no detonó por una falla en su mecanismo. Les puedo decir que es un artefacto explosivo que no detonó por un problema del sistema eléctrico que tenía. Un clima de inseguridad y temor que continúa aumentando, ya lo vimos hace unos días, en un registro en el que se mostraba feriante en Santiago Centro. A raíz de este hecho, en conversación con la alcaldesa de Santiago, Irasi Hassler, el periodista José Luis Repening, se refirió a esta situación. La calle está tomada. El asunto es que yo le quería saber qué es... De poder especificar justamente. Eso. Mire, Barrio Puente, Plaza de Armas, Barrio Las Tarrias, Cerro Santa Lucía. Alcaldesa, da pena pasar por el Cerro Santa Lucía con la cantidad de carpas, ya no carpas, chozas, prácticamente casas que se han construido y se han levantado, verdaderas chozas. Porque ya no estamos hablando de carpas o de un plastiquito para cubrirse, para dormir, hay una persona aquí en situación de calle. La situación ocupa en los distintos barrios de Santiago. Y no solo de Santiago, va a ser justo con usted, sino que de varias comunas de la región metropolitana. Incluido Providencia, Estación Central, etc. Pero hay un deterioro de la ciudad en general que es brutal. Debido a esto, también se dio a conocer otra situación bastante insólita en el que se ve a comerciantes irregulares en el estacionamiento de un hospital hasta donde llegan con mercadería. En el registro audiovisual se puede ver además cómo ofrecen frutas y verduras con un basurero de residuos químicos a un lado. Respecto a temas de política nacional, este domingo en Tolerancia Cero, Camilo Escalona del Partido Socialista reconoció que el momento constituyente ya pasó. Y se refirió también a lo que significó para él y su sector el contundente triunfo del rechazo en el plebiscito del 4 de septiembre. Veamos a continuación el siguiente video. Es que ese fracaso ya ocurrió. Pero para aquí alargarlo por varias décadas más. No, eso ocurrió el día 4 de septiembre. Ese es el hecho histórico. O sea, eso se ha dicho en el Partido Socialista, ha dicho, miren, nos vamos a quedar con la Constitución 20 o 30 años más. Y eso me ha hecho reflexionar, porque es una frase fuerte. Pero lo que pasa es que ese hecho ocurrió el 4 de septiembre. Hay mencionar que actualmente en el Congreso continúan insistiendo en un nuevo proceso constituyente, a pesar de que la ciudadanía no considera que sea un aspecto relevante, como se ha identificado en distintas encuestas, sumado además a la desaprobación al presidente Gabriel Boric y su gobierno, que recordemos en la última encuesta académ de este domingo, se registra con un 61% de desaprobación y apenas un 25% de aprobación. A lo anterior se suma también otro duro golpe al presidente, después de que el ex constituyente Renato Garín revelara de qué manera sacayó la denuncia en contra de Gabriel Boric por acoso. Un hecho en el que está incluso vinculada a la ministra de la Mujer. Por ende, un personaje temido, Antonia Orellana. Y además, le había sacado al presidente Boric un problema enorme, que era esta denuncia de acoso sexual o acoso textual, ¿verdad?, durante la segunda vuelta, porque ella personalmente se juntó con la persona que desea ser víctima. O sea, hay un vínculo entre Boric y Antonia Orellana muy profundo, y por eso no puede sacarla. En temas sobre la Araucanía, distintos medios han difundido que el líder narcoindigenista Héctor Yaitul habría iniciado una huelga de hambre tras la detención de otro de sus hijos y en respuesta a las detenciones de otros miembros de la CAMP. Sin embargo, cabe aclarar que Yaitul únicamente se mantiene con dieta líquida y por decisión propia. Por otra parte, la jornada este lunes, carabineros del OS9 Araucanía detuvo a 12 sujetos que pertenecían a una organización criminal. Escuchemos a continuación las declaraciones del fiscal regional Garrido. A raíz de unas órdenes de detención, de entrada y registro de incautación solicitadas por la Fiscalía Local de Coyipulli y libradas por el Tribunal de Garantía de la misma ciudad, se logró, en coordinación con carabineros OS9 y también con control de orden público, llevar adelante un procedimiento que culminó con la detención de 12 personas y asimismo con la incautación de camiones y maquinaria forestal en una investigación que pretendía desbarastar un grupo organizado de personas que estaban dedicadas a la explotación ilegal de madera sustraídas desde el frunto de la forestal Mininco. Camioneros de la región de Los Ríos llegaron hasta donde se encuentra en la oficina de la delegación presidencial para exigir mayor seguridad tras los distintos atentados terroristas que han afectado a la zona y en unión también a las movilizaciones de los transportistas. Veamos el video a continuación. Ante esto y a raíz de las distintas manifestaciones de transportistas, el ministro de Agricultura protagonizó esta jornada un nuevo impas, tras referirse a los camioneros que se mantienen movilizados como descolgados. Los descolgados, dijo, se descuelguen de la imbecilidad. Esas fueron sus palabras que les mostramos también en el video a continuación. Estamos disponibles, insistimos, como todos los actores lo han dicho, a seguir dialogando también con los descolgados. Pero que los descolgados se descuelguen de la imbecilidad que está generando daño. En temas internacionales, ciudadanos en China mantienen sus protestas en contra del régimen comunista chino por las restrictivas medidas sanitarias. Veamos algunos registros de esta situación. Y por último, el senador Rick Scott de Estados Unidos advirtió sobre los riesgos que eventualmente podrían ocasionar hacer negocios con el régimen de Maduro en Venezuela. Esto después de que se le otorgara a Chevron una licencia para operar en Venezuela. Ante esto, el senador republicano señaló que Biden predica la importancia de los derechos humanos y la protección de la democracia. Mientras, legitima y empodera unilateralmente a un abusador de los derechos humanos. Junto con esto, sentenció que no hay escenario en el que Estados Unidos deba hacer negocios con matones como Maduro y su vil régimen. Esta fue una nueva entrega en las noticias del día del Baqueano Central. Si te gustó, recuerda que puedes unirte a nuestra red de miembros en los links que te dejamos en la descripción de este video. Un medio de comunicación independiente que surge por la creciente necesidad de la ciudadanía de informarse con la verdad por sobre las grandes influencias de los medios de comunicación masivos en Chile. En el Baqueano trabajamos por decir las cosas como son, sin ningún matiz ideologizado. Somos un medio independiente y para esto los aportes de nuestros fieles seguidores han sido una herramienta eficaz para sostener nuestro trabajo, para desarrollarnos y seguir comunicando la verdad a nuestros compatriotas.